Haz que tu volante pase de esto a esto Lo que vamos a hacer es darle un toque fino a toda esta parte gris del volante Recuerden, esta pieza es con un diseño de fibra de carbono y orilla bastante bien Para instalarla hay que primero limpiar lo que viene siendo la pieza donde se va a poner el accesorio ¿Qué pusimos a limpiar? El accesorio viene con su debido pegamento doble cara Siempre este pegamento doble cara lo tienen casi todos los accesorios automotrices Ya que es muy bueno Yo antes pensaba que no iba a pegar tan bien, pero créanme que dura años Es más, cañón He pegado piezas que van afuera del automóvil con este pegamento, con poquito pegamento Y es de lo más duro que existe en este mundo Ya una vez quitando todas las pegatinas, procedemos a instalarlo ¡Wow! Este es el resultado ¡Wow! ¡Se ve precioso! ¡Se ve chingón! ¡Se ve de buen!